Música Vamos a resolver el siguiente problema en el que tenemos un equipo de producción de frío que utiliza refrigerante R134A para proporcionar una potencia frigorífica de 110 kW. Nos dice el problema que la presión de evaporación, la presión de condensación y la presión intermedia son conocidas, tenemos sus valores 1,4 bares, 10 bares y 3,2 bares y nos dice que para simplificar el problema supongamos que no existe recalentamiento en el subenfriamiento y que el rendimiento de ambos compresores es del 85%. Nos pide aquí que utilizando las tablas calculemos la potencia cedida en el condensador y el cop del equipo. Bien, nosotros vamos a hacer algunos cambios en el problema y vamos a eliminar estas simplificaciones es decir, vamos a resolver un problema un poco más complicado en el que sí haya recalentamiento y subenfriamiento y además de utilizando las tablas vamos a resolverlo utilizando el gráfico y utilizando el programa IS. De forma que vamos a suponer, vamos a hacer estos cambios, vamos a suponer que en este problema en concreto tenemos un grado de recalentamiento de 7 grados Celsius y tenemos también un grado de subenfriamiento de 5 grados de forma que tendremos un problema pues más real, más completo. Bien, con estas condiciones pues lo primero que hacemos es a partir del esquema que tenemos aquí vamos a interpretar cuál es el ciclo termodinámico que sigue el refrigerante a lo largo de estos dispositivos. identificamos por una parte, aquí en la parte de abajo, identificamos el evaporador, aquí es donde está entrando esa potencia de dato que nos aparece en el enunciado, potencia en el evaporador, estos 110 kilovatios. De forma que a la salida del evaporador, en principio, según el enunciado inicial del problema tendríamos vapor saturado sin recalentamiento. Nosotros como vamos a tener, vamos a aplicarle un grado de recalentamiento de 7 grados, en realidad lo que vamos a tener es vapor a una temperatura 7 grados superior a la del vapor de vapor saturado a la presión del evaporador. Esto lo veremos después de una forma pues mucho más gráfica en el diagrama pH. Bien, este vapor recalentado que tenemos en el punto 1 lo comprimimos hasta la presión intermedia y una vez que lo tenemos comprimido a la presión intermedia lo que hacemos es desrecalentar, es decir, enfriar ese vapor introduciéndolo dentro de un depósito que estará a una temperatura inferior y a la presión intermedia de trabajo. Una vez desrecalentado sacamos de este depósito a la presión intermedia vapor saturado, estará más frío y ese vapor saturado lo metemos en un segundo compresor donde elevamos la presión desde la presión intermedia hasta la presión de alta. Bien, a la presión de alta será a la máxima temperatura que tendremos el refrigerante, de forma que la temperatura del punto T4, del estado 4, T4, será una temperatura a determinar para comprobar si vamos a tener problemas con el lubricante o no, el lubricante del compresor. Es decir, si la temperatura a la que sale el vapor es demasiado alta, ese exceso de temperatura puede descomponer el lubricante y puede originar un mal funcionamiento del compresor. De forma que un punto importante, una temperatura importante a calcular es la temperatura del punto 4. Bien, con ese vapor a alta temperatura lo que hacemos a continuación es condensarlo, es decir, devolverlo a la fase líquida para volver a comenzar el proceso y para ello utilizamos un condensador en el que a la salida del condensador tenemos, inicialmente nos decían, líquido sin subenfriamiento, es decir, líquido saturado, pero en nuestro caso vamos a tener líquido subenfriado, es decir, 5 grados por debajo de la temperatura de saturación. De forma que en 5 las condiciones del refrigerante serán las de líquido subenfriado. Bien, con ese líquido subenfriado a la presión de alta hacemos dos tipos de expansiones. Una expansión, como vemos aquí, hasta la presión intermedia, de la presión de alta a la presión intermedia, tendremos aquí el estado 6, y otra expansión, la expansión principal, desde la presión de alta hasta directamente la presión de baja, desde 5 hasta 7, con lo que aquí ya a baja temperatura dentro de la campana de saturación tendremos líquido con el que alimentar al evaporador. Bien, gráficamente, si representamos el ciclo en un diagrama pH, podemos de forma aproximada, aunque después lo haremos sobre un diagrama pH real, pero si nos sirve esto como una orientación de dónde van a caer estos puntos, de dónde van a caer los estados que nos aparecen ahí representados, tenemos en primer lugar, tenemos dato del problema, son las tres presiones a las que trabaja el ciclo, de forma que nosotros podemos dibujarlas aquí directamente, tendremos presión de baja, presión intermedia, y tendremos aquí la presión de alta, las ponemos aquí, vamos a ponerlo aquí directamente, presión de baja, presión intermedia, y presión de alta, presión de condensación, y sobre esas presiones lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a comenzar por el punto 1, el punto 1 sabemos que está en la presión de baja, y que tiene un grado de recalentamiento de 7 grados, de forma que una vez que determinemos cuál es la temperatura a la que está el vapor saturado, a esa temperatura le tendremos que sumar 7 grados, es decir, a partir de P0, calcularemos T0, una vez que tengamos esta temperatura, pues esa temperatura más 7 grados, buscaremos dónde está, pues a partir de aquí sumaremos 7 grados, y buscaremos dónde está el punto 1, eso sí, el punto 1 tiene que estar a la presión de baja, sobre esta horizontal. Vale, una vez que tengamos el punto 1, para calcular el punto 2, pues es un proceso de compresión real, con un rendimiento del 85%, nos vamos a tener que apoyar en la compresión isoentrópica, es decir, la compresión que nos lleva hasta un estado 2S, a la presión intermedia, y una vez calculada, pues, las entalpías del punto 1 y del punto 2S, con la ecuación de definición del rendimiento de la compresión, despejaremos o calcularemos cuál es la compresión real, que estará un poco más a la derecha, cuál es el estado real de salida del compresor 1, y, por lo tanto, dónde está la posición del punto 2. Vale, una vez que tenemos este estado, nos vamos, lo que hacemos es, metemos todo el refrigerante dentro de este depósito intermedio, y de ese depósito intermedio lo que sacamos es vapor saturado, lo vemos aquí, estamos aspirando únicamente vapor, vapor saturado a la presión intermedia. Por lo tanto, presión intermedia, vapor saturado, corresponde a este estado de aquí, este punto de corte. Ese es el estado 3. Y con el compresor de alta volvemos a hacer lo mismo. Es decir, tenemos, nos apoyamos en una compresión isoentrópica, para calcular el punto 4S, y una vez que tengamos calculado el punto 4S, la entalpía del punto 4S, pues aplicando de nuevo la ecuación de definición de rendimiento isoentrópico, despejaremos cuál es el valor de la entalpía del punto 4, el punto real de salida. Lo tendremos aquí, punto 4. Vale. El punto 4, atravesamos el condensador, y a la salida tenemos líquido subenfriado. Es decir, esta es la salida de líquido saturado. Si el líquido está subenfriado, estará, pues en este caso, lo vemos aquí, 5 grados hacia la izquierda, es decir, 5 grados dentro de la zona de líquido subenfriado. De nuevo, vamos a tener que determinar cuál es la temperatura de condensación, y a esa temperatura restarle 5 grados, lo pondremos por aquí, para calcular cuál es el estado real de salida, que es ese punto 5. A partir de aquí, dos expansiones. La expansión hasta el depósito intermedio, de 5 hasta 6, desde la presión de alta hasta la presión intermedia, punto 6, y otra expansión, la expansión principal, desde 5 hasta 7, desde la presión de alta hasta la presión de baja. Es decir, sería una línea superpuesta esta, desde 5 hasta 7. Realmente lo que tenemos aquí son dos verticales superpuestas, una más corta, de 5 a 6, y otra de 5 a 7. De forma que ya tendremos situados, pues, los 7 estados por los que pasa el refrigerante. Una vez que determinamos las entalpías de esos 7 estados, ya podremos hacer, pues, balances de energía en cada uno de los dispositivos para calcular, pues, las potencias intercambiadas y, por lo tanto, responder a lo que nos pregunta el problema. Bien, pues, vamos a hacer esto que hemos hecho aquí, pues, de forma esquemática. Vamos a realizarlo sobre un diagrama pH real. Tenemos aquí el diagrama pH del refrigerante, del R134A y vamos a marcar lo que hicimos en el esquema, que son los tres niveles de presión a los que vamos a trabajar. Esas presiones son de 1,4 bares que estará, pues, más o menos 1,4 bares, pues, más o menos por aquí. Vamos a ponerlo aquí, 1,4. Tenemos la presión intermedia a 3,2 3,2 pues, por aquí, más o menos 3,2 y la presión de alta a 10 bares. 10 bares es justo esta horizontal. 10 bares. Bien, con eso lo que hacemos es representar las horizontales de las líneas de presión constante más o menos 3,2 por aquí una horizontal y 10 coincidente con esta línea prácticamente a 40 grados como vemos aquí. Vale, de forma que todos los puntos, todos los estados del proceso, los siete estados por los que pasa el refrigerante caerán en una de estas tres horizontales. bien, para el primer punto, para el punto 1 sabemos que es vapor recalentado de forma que dentro de la campana la temperatura se mantiene constante en más o menos pues algo menos de 20 grados bajo cero más o menos son unos 19 grados aproximadamente es decir, para esta presión de baja la temperatura de baja más o menos son 19 grados bajo cero de forma que a esos 19 grados bajo cero como la temperatura a la que tenemos el vapor en el estado 1 es 7 grados recalentado pues esos 19 bajo cero le sumamos 7 grados de forma que nos dará 12 grados bajo cero y tenemos que buscar a la presión de baja y a 12 grados donde está el punto 1 si lo buscamos aquí el a 12 bajo cero si tenemos estos son 10 estos son 0 estos son menos 10 esta línea de temperatura constante son menos 10 por aquí estará la isoterma de menos 12 vale será más o menos es esta isoterma que viene por aquí hallamos el punto de corte entre menos 12 grados y la presión de baja y de ahí obtenemos el punto 1 aquí estaría el punto 1 bien con el punto 1 buscamos ahora el punto 2S tenemos que subir con una línea de entropía constante pues entre esta y esta pues más o menos hacemos una paralela interpolamos aquí visualmente de forma que aquí estaría el punto 2S y ahora eso si no podemos hacerlo gráficamente a partir del punto 2S y con ese 85% de rendimiento del compresor utilizando los valores de la entalpía del punto 1 la entalpía del punto S estas entalpías las leemos aquí abajo con eso habréis que calcular pues cuál es la posición del punto 2 punto 2 que va a distar muy poco del punto 2S lo pongo aquí abajo es decir estará un poco a la derecha aproximadamente por aquí bien a partir del punto 2 vamos a calcular ahora el punto 3 el punto 3 es vapor saturado a la presión intermedia esta es la presión intermedia tenemos aquí esto es vapor saturado a la presión intermedia punto 3 y con el punto 3 hacemos lo mismo calculamos el punto 4S subiendo una línea paralela entre estas dos líneas de entropía constante pues más o menos más o menos estaría por aquí hasta cortar la línea de presión de condensación constante este sería el punto 4S y de nuevo con la definición de rendimiento con las entalpías de 4S y de 3 calculamos dónde está el punto 4 un poco a la derecha por aquí bien aquí tenemos ya por ejemplo a qué temperatura estaría el punto 4 el punto que está a la máxima temperatura nos vemos qué línea de temperatura constante pasa por el punto 4 vemos que es la isoterma de 50 grados la vemos aquí 50 grados más o menos es la que pasa por el punto 4 de forma que T4 más o menos serán 50 grados y a esa temperatura pues no vamos a tener problemas de descomposición del lubricante es decir el ciclo va a funcionar perfectamente vale nos vamos ahora a buscar el punto 5 el punto 5 hemos dicho que es líquido subenfriado a la presión de alta luego se encontrará sobre esta horizontal a una temperatura pues si el grado de subenfriamiento es de 5 pues a una temperatura 5 grados por debajo de la temperatura a la que nos encontramos aquí esa temperatura que es la temperatura de condensación la estamos viendo aquí a la presión de condensación de 10 bares le corresponde una temperatura de 40 grados Celsius de forma que la temperatura que nosotros estamos buscando aquí estará a 40 menos 5 pues a 35 grados 35 grados es si esta es la línea de 40 y esta es la línea la isoterma de 30 grados 35 estará por aquí en medio esta es la isoterma de 35 pues la línea de corte entre isoterma y esta isobra nos dará el punto 5 aquí estará el punto 5 y ya por último para calcular los puntos 6 y 7 pues ya vimos que entre 5 y 6 entre 5 y 7 hay dos válvulas el paso de refrigerante a través de una válvula es un proceso eso entálpico de forma que lo que tenemos es entre 5 y 6 pues un proceso entalpía constante es decir una vertical este es el punto 6 y si seguimos con la vertical hasta la presión de baja aquí tendremos el punto 7 bien y con esto pues ya terminamos es decir tengo los 4 puntos representados sobre el diagrama lo que me resta por hacer es calcular las entalpías de cada uno de los puntos pues mirando la escala que tengo aquí abajo y una vez que tenga todas esas entalpías simplemente hacer balances de energía en cada uno de los dispositivos eso lo haremos no lo haremos ahora vamos a ver como podemos hacer esto mismo con las tablas como calcula estas entalpías y una vez que tengamos las entalpías calculadas con las tablas pues las ecuaciones que formularemos a continuación pues son las mismas que las que podríamos haber hecho para este caso bien por lo tanto vamonos ahora a hacer esto mismo con las tablas vamos a calcular en primer lugar pues esas temperaturas de evaporación temperatura intermedia temperatura de condensación a partir de los valores de los datos que nos da el enunciado de presiones vamos a calcular por aquí tenemos en primer lugar temperatura de evaporación temperatura de evaporación será pues la temperatura de saturación correspondiente a la presión de evaporación y esto lo podemos buscar para el refrigerante que estamos utilizando en las tablas pues a 10 a 11 a 12 en este caso son condiciones de saturación luego las tablas que nos valen son la a 10 a 11 vamos a buscarlo en la tabla a 10 estamos buscando una presión de 1,4 bares ese 1,4 bares nos aparece aquí pero nos aparece con decimales con lo que tendríamos que interpolar pero si buscamos en la tabla a 11 en la tabla a 11 donde empezamos donde la primera columna viene es la columna de presiones vemos que aquí tenemos pues valores redondeados de presiones y que realmente pues el problema está preparado es decir nos han dado una presión 1,4 bares que aparece ya aquí directamente de hecho si buscamos el resto de presiones la presión intermedia son 3,2 bares la tenemos aquí también y la presión de condensación son 10 bares que también están aquí ¿vale? el problema realmente estaba preparado para no tener que hacer muchas interpolaciones de forma que estas son la temperatura baja la temperatura intermedia y la temperatura de condensación las tenemos aquí directamente vamos a copiar estos valores en las ecuaciones de forma que aquí tenemos estamos utilizando pues la tabla en este caso más conveniente es la tabla 11 aquí tenemos que la temperatura de evaporación va a ser de menos 18,80 grados Celsius para la temperatura intermedia estamos haciendo lo mismo temperatura de saturación a la presión intermedia y en este caso tenemos 2,48 grados Celsius y para la temperatura de condensación lo mismo con la presión de condensación nos sale un valor de 39,39 prácticamente lo que veíamos en el gráfico en el gráfico habíamos estimado que eran aproximadamente 40 grados bien pues con esas temperaturas vamos a calcular cuáles son las temperaturas de los puntos 1 recalentado y 5 subenfriado hemos dicho que para el punto 1 la temperatura del punto 1 del estado 1 será la temperatura de evaporación más el grado de recalentamiento es decir es ese menos 18,80 más 7 grados lo que hace un total de menos 11,80 grados Celsius aquí nosotros en el gráfico calculamos sobre 12 bajo 0 luego tenemos bastante precisión y para el punto 5 pues lo mismo el punto 5 es la temperatura del punto 5 es la temperatura de condensación menos el grado de subenfriamiento es decir 39,39 menos 5 grados y eso nos da 34,39 grados Celsius bien una vez que hemos calculado estas temperaturas lo que vamos a hacer es construirnos ya una tabla en la que incorporar toda esta información y todas las entalpías que vamos a calcular a continuación de forma que vamos a tener pues vamos a poner aquí todos los puntos de interés tenemos por una parte los estados 1,2S 2,3 4S 4 5 6 y 7 y para cada uno de esos estados vamos a calcular los valores de temperatura presión entalpía y para los puntos S entropía 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 nos va a servir para relacionar los puntos 1 y 2S y los puntos 3 y 4S terminamos de de construir la tabla más o menos y ponemos aquí pues temperatura grados Celsius presión embar entalpía tal cual nos aparecen las tablas kilojulio-kilogramo y algunas entropías que nos harán falta en su unidad correspondiente kilojulio-kilogramo-kelvin bien es conveniente siempre realizar esta tabla puesto que toda la información pues la vamos a tener en el mismo sitio y va a ser muy fácil cuando hagamos los balances de energía pues acceder a los datos individuales de entalpías que van todos aquí recogidos pues bueno más sencillo bien lo primero que hacemos es fijar los niveles de presión si nos fijamos en el esquema a la presión de baja solo están los estados 1 y 7 vamos a poner directamente la variable 1 y 7 7 está aquí abajo presión de baja a la presión intermedia están los estados 2, 2S, 3 y 6 2, 2S, 2, 2S estado 3 y el estado 6 presión intermedia y a la presión de alta están los estados 4, 4S y 5 presión de condensación presión de condensación y presión de condensación bien algunas temperaturas que hemos calculado ya las incorporamos pues la temperatura del punto 1 menos 11,80 vemos la temperatura del bueno la temperatura del punto 3 la temperatura intermedia 2,48 2,48 tenemos también a ver la temperatura del punto 5 34,39 34,39 y realmente el resto de temperaturas pues no va a ser ninguna importante salvo la temperatura del punto 4 que calcularemos cuando lleguemos a ese estado es decir esta realmente va a ser la temperatura más importante de todas las que tenemos aquí el resto pues básicamente nos va a dar igual no necesitamos estas temperaturas de 6 o de 7 bueno aquí podemos poner esta es la temperatura intermedia el 2,48 y la temperatura de 7 es también de nuevo la temperatura de baja menos 18,80 vale ya digo todas las temperaturas el dato más valioso es este es la temperatura del punto 4 vale pues empezamos el cálculo estado por estado punto por punto de las entalpías empezamos con el punto 1 para el estado 1 tenemos dos propiedades temperatura 11,80 y presión la presión de 1 1,4 bares estamos en una situación lo hemos visto en el diagrama pH anteriormente de vapor sobrecalentado de forma que vamos a tener que utilizar las tablas de vapor sobrecalentado son las tablas A12 y entrando con este nivel de presión vamos a tener que despejar para esa temperatura cuál es el valor de la entalpía es decir aquí vamos a tratar de calcular que vale H1 y también que vale la entropía para poder relacionar el punto 1 con el punto 2S y por lo tanto poder calcular después el punto 2 vámonos a la tabla 12 y aquí buscamos para la presión de 1,4 bares 1,4 bares está aquí para 1,4 bares buscamos el valor de menos 11 con 80 grados menos 11 con 80 grados si nos fijamos está entre menos 10 y la temperatura de saturación que la tenemos aquí arriba de menos 18 entre menos 10 y menos 18 es decir en este rango y aquí está aquí buscaremos el valor de la entalpía y el valor de la entropía vamos a calcular esta entalpía y esta entropía interpolando linealmente bien el valor que nosotros tenemos de temperatura hemos dicho que es menos 11 con 80 aplicamos el mismo proceso de interpolación que hemos hecho en sesiones anteriores sin importarnos si aquí nos aparecen signos positivos o negativos vale realmente hacemos el mismo procedimiento y aunque nos salga el resultado positivo o negativo al final digamos que el resultado nos va a salir bien es decir yo lo que hago es menos 11 con 80 menos la temperatura del inicio del rango que es la temperatura de saturación que es menos 18 con 80 partido por menos 10 menos menos 18 con 80 esto va a ser igual a la entalpía del punto 1 que se mueve entre 236.04 y 243.40 menos 236.04 vale con esto despejo de aquí H1 y H1 me da un valor de 241.89 kilojulios kilogramos y vuelvo a hacer lo mismo mismo proceso para calcular la entropía es decir igual entre menos 11 80 menos menos 18 con 80 partido por el rango eso sería igual a la entropía en la entropía en 1 menos el rango para las entropías que es 0.93 22 y 0.96 0.6 y aquí despejo la entropía de 1 y esa entropía me sale un valor de 0.95 48 kilojulios kilogramos kelvin vale ya tengo esos valores los copio en las ecuaciones entropía de 1 241 con 89 entropía 0.95 48 y esto me lo llevo a continuación a la tabla 241 con 89 aquí y por otra parte 0.95 48 bien ya tengo el punto 1 calculado vamos a calcular el punto 2S el punto 2S comparte como vemos en el esquema la misma entropía que el punto 1 la entropía de 1 es la entropía de 2S de forma que aquí pongo que estas entropías son iguales 0.95 48 y ahora con estas dos propiedades conozco que el punto 2S está a la presión intermedia y que tiene esta entropía tengo dos propiedades me voy a las a las tablas A12 para calcular cuál es la entropía correspondiente es decir para el punto 2S si lo si lo representamos aquí la entropía del punto 2S es la entropía del punto 1 y la presión del punto 2S es la presión intermedia con esos valores me voy otra vez a las tablas A12 para calcular cuál es la entropía del punto 2S bien en este caso la presión intermedia son 3,2 bar voy a buscar la tabla de 3,2 aquí la tengo 3,2 bar y la entropía que estoy buscando es de 0.9548 está aquí entre estos dos valores entre estos dos valores estará también la entropía que estoy buscando 0.9548 valor de la entropía que estoy buscando entre 0.9427 partido por el rango de entropías 0.9749 menos 0.9427 eso tiene que ser igual a la entalpía del punto 2S en el rango de las entalpías 255.65 partido por 264.95 menos 255.65 vale entalpía de 2S calculo y me da un valor de 259.14 kilojulios kilogramos voy a cambiar esto en las ecuaciones 259.14 kilojulios kilogramos vale ese valor lo tengo aquí 259.14 bien y yo ahora podría preguntarme el calcular puntos como este por ejemplo puntos como el 3 o puntos de saturación aquí realmente bueno hemos complicado el problema y no tenemos tantos puntos de saturación resulta sencillo con las tablas pero calcular estos puntos por ejemplo en este caso el punto 1 el punto 2S puntos que están en la zona de vapor sobrecalentado pues con las tablas resulta difícil este problema pues porque está preparado y solo tenemos que hacer una interpolación simple pero en el caso general lo vimos en una sesión anterior necesitamos hacer tres interpolaciones para calcular las entalpías de cada uno de estos estados bien la pregunta es ¿podría yo calcular estos puntos con el diagrama pH las entalpías de estos puntos con el diagrama pH y por otra parte las entalpías más sencillas como la del punto 3 con las tablas es decir ¿podría mezclar esos datos? datos que obtengo con las tablas con datos que obtengo con el diagrama pH pues bueno eso siempre podemos hacerlo siempre y cuando el origen de entalpía de las tablas y de los gráficos sea el mismo y de hecho vamos a hacer una comprobación con estas tablas que estamos utilizando del Morán y Sapiro y con el diagrama pH que hemos utilizado anteriormente para calcular las entalpías vamos a ver si coinciden es decir si podríamos mezclar datos del diagrama pH con datos de las tablas por ejemplo nosotros aquí hemos obtenido 259 vamos a ver donde está el punto 2S en el diagrama pH aquí vemos en el diagrama pH que el punto 2S más o menos caía por aquí y si bajamos en vertical estamos hablando de valores pues en torno a 410 hemos obtenido con las tablas 259 y aquí estamos hablando de valores de 410 lógicamente no es un error de presión es decir estamos utilizando las tablas y este gráfico este en concreto tienen orígenes de referencia distintos para el cálculo de las entalpías de hecho podemos buscar donde está ese origen de referencia en cada uno de ellos si nos fijamos aquí en números redondos tenemos que para 0 grados y líquido saturado este punto de aquí para ese punto tenemos un valor de entalpía de 200 es decir este es el origen de referencia de este gráfico de este diagrama pH a 0 grados y líquido saturado vamos a ponerlo así la entalpía de líquido saturado la temperatura de 0 grados de forma arbitraria se fija en 200 kilojulios kilogramos kilogramos este es el origen de referencia de este diagrama pH vamos a ver si coincide con el de las tablas ya hemos visto que no va a coincidir ¿qué nos encontramos en las tablas? pues que el origen de referencia viene marcado aquí con una cifra exacta con este 0.00 es que la entalpía de líquido saturado a 40 bajo 0 es la que arbitrariamente se define en 0 de forma que los orígenes de referencia son distintos y no podemos mezclar las entalpías que obtengamos de las tablas con las entalpías que obtenemos que podríamos obtener con el diagrama pH ¿vale? no sucede siempre así es decir a veces si son concordantes tanto el diagrama como las tablas pero en este caso particular o lo hacemos o lo calculamos todo con las tablas o lo calculamos todo con el gráfico pero no podemos digamos mezclar datos vamos a seguir calculando el siguiente punto hemos calculado el punto H2S lo que vamos a hacer ahora es aplicar la definición de rendimiento rendimiento isentrópico que nos dice pues el rendimiento del compresor de baja es H2S menos H1 partido por H2 menos H1 es decir es el trabajo específico del proceso ideal partido por el trabajo real el trabajo real siempre va a tener un valor mayor de trabajo específico nos va a costar más consumo eléctrico si el motor es eléctrico y por lo tanto vamos a tener rendimientos por debajo del 100% de forma que de aquí si despejamos lo que estamos buscando que es H2 pues H2 será igual H1 menos H2S menos H1 partido por el rendimiento sustituimos tenemos todos los valores H1 H2S tenemos el rendimiento y a partir de aquí podemos calcular cuál es el valor de H2 H2 nos sale pues del orden de 262 con 18 kilojulios kilogramos copiamos en la tabla su valor 262 con 18 y ya lo tenemos listo para este caso para el el estado 2 pues no nos va a hacer falta calcular entropía puesto que esa entropía la vamos a tener que calcular con el estado 3 para calcular el estado 4S vale calculamos el estado 3 estado 3 tenemos su presión es la presión intermedia 3,2 bar y sabemos que es vapor saturado porque lo estamos sacando del depósito intermedio con esas condiciones 3,2 y vapor saturado pues podemos ir pues directamente a la a la tabla A11 donde tenemos condiciones de saturación y de esa tabla 11 vamos a sacar el valor de la entalpía y el valor igual que antes hemos hecho de la entropía para apoyarnos para calcular el punto 4S vale vámonos a la tabla 11 y vamos a calcular aquí para la presión intermedia 3,2 bares calculamos cual es la entalpía del vapor saturado entalpía de vapor saturado la tenemos aquí y cual es la entropía del vapor saturado estos dos valores los copiamos en las ecuaciones nos aparece para la entalpía un valor de 248,66 kilojulios kilogramos y para la entropía un valor de 0,91,77 0,91,77 kilojulios kilogramos kelvin y lo ponemos aquí también 248,66 y 0,91,77 bien ya hacemos igual que antes ya tenemos el estado 3 la entalpía la entropía del punto 4S es la misma que la del punto 3 con presión isentrópica y de nuevo pues lo ponemos aquí abajo para calcular el punto 4S 4S está a la presión de alta está a 10 bares y por otra parte la entropía del punto 4S es la misma que la entropía del punto 3 pues dos propiedades definidas tenemos información suficiente para con las tablas de vapor sobrecalentado calcular el estado del punto 4S buscamos 10 bares la tabla de 10 bares la tenemos aquí 10 bares y sobre esa tabla y sobre esa tabla buscamos una entropía de 0,91,77 0,91,77 está aquí entre estos dos valores de forma que la entalpía estará aquí interpolando linealmente 0,91,77 menos 0,90,66 partido por el rango 0,94,28 menos 0,90,66 y aquí calculamos H4S en su rango correspondiente partido por 280,19 menos 268,68 bien aquí está H4S H4S calculado así tiene un valor de 272 con 21 que es lo Julio es kilogramos vale vámonos con este valor a calcular ahora cuál es la entalpía de H4 H4S son 272 con 21 lo ponemos aquí 272 con 21 y H4 al igual que hemos hecho antes pues H4 será igual a H3 más H4S menos H3 partido por el rendimiento del compresor de alta que en este caso pues es el mismo que el del compresor de baja 85% de forma que de aquí podemos despejar el valor de H4 H4 nos da un valor de 276 con 37 kilogramos kilogramos 276 con 37 lo tenemos aquí 276 con 37 bien por completar esta línea una vez que tenemos H4 esto no nos importa realmente nos da igual el valor de la entropía de ese punto pero si vimos que era importante calcular cuál era la temperatura del punto 4 puesto que va a ser la temperatura más alta que vamos a tener en el ciclo esa temperatura del punto 4 pues tenemos dos datos presión de alta y 276 vamos a ver qué vale esa temperatura volvemos de nuevo a la tabla a la presión de condensación la presión de 10 bares esta presión la entalpía que nosotros tenemos para el punto 4 es de 276 con 37 está aquí en medio de forma que las temperaturas o la temperatura más alta de condensación la temperatura del punto 4 del estado 4 estará entre 40 y 50 grados es decir va a ser una temperatura con la que no vamos a tener ningún problema pero bueno ya que estamos aquí vamos a calcularla exactamente para incorporarla a la tabla la entalpía es 276 con 37 en su rango correspondiente 280 con 19 menos 268 con 68 y con esto lo que vamos a calcular es la temperatura del punto 4 pues entre 40 y 50 despejamos de aquí y la temperatura de 4 nos da un valor un valor preciso de 46 con 68 grados celsius lo incorporamos a la tabla 46 con 68 de forma que como digo no vamos a tener ningún problema con el lubricante vale solo nos queda realmente un punto más que es el punto 5 puesto que el punto 6 y el punto 7 lo vimos aquí en el esquema van a tener la misma entalpía que el punto 5 es decir una vez calculado 5 6 y 7 son la misma entalpía vamos a poner lo podemos poner aquí esto va a ser igual esto va a ser igual y vamos a calcular el punto 5 para el punto 5 conocemos su temperatura temperatura del punto 5 34 con 39 grados y su presión presión del punto 5 presión de alta 10 bares estamos en la zona de líquido subenfriado y si vamos a buscar tablas en el Morin-Sapiro para líquido subenfriado pues no tenemos tablas para líquido subenfriado de hecho solo hay tablas de líquido subenfriado y además a partir de unas presiones pues relativamente elevadas para el agua para la sustancia más común pero normalmente es difícil encontrar tablas de líquido subenfriado para cualquier otra sustancia que no sea agua de hecho para este caso es decir en esta situación lo que tenemos que utilizar es la ecuación de aproximación de propiedades en este caso de la entalpía para líquido subenfriado ¿cómo se calcula la entalpía de un estado subenfriado? pues de forma aproximada a través de la entalpía del líquido saturado a la misma temperatura esta es la aproximación del líquido subenfriado más el volumen específico del líquido saturado a la temperatura T5 por la diferencia de presiones presión menos presión de saturación a la temperatura T5 ¿vale? realmente esta es la expresión completa para calcular esa entalpía de líquido subenfriado donde pues el término principal es este pues prácticamente la entalpía de 5 es la entalpía de saturación de líquido saturado a la temperatura T5 y este segundo término este segundo sumando le aporta pues unas décimas más de precisión ¿vale? es un valor realmente relativamente pequeño vamos a calcular estos puntos ¿cuál es la entalpía de saturación a la temperatura T5? pues es la entalpía del líquido saturado a 34,39 todo esto lo vamos a ver lo vamos a calcular en la tabla A10 vámonos a verlo elegimos la tabla A10 puesto que tenemos más entradas que en la tabla A11 y puesto que nuestro punto de partida es una temperatura que es la temperatura de 34,39 buscamos aquí esa temperatura 34,39 vamos a ponerlo así entre 34 y 36 y entre estos valores tenemos que buscar cuál es la entalpía de líquido saturado las entalpías las tenemos aquí esta es la entalpía de líquido saturado entonces nos interesarán estos valores este rango de valores esto es para calcular HF y por otra parte tenemos lo vemos aquí arriba el volumen específico del líquido saturado donde tenemos esta columna multiplicado por 10 elevado a menos 3 es decir aquí vamos a calcular VF vamos a hacer por lo tanto dos interpolaciones lineales para calcular el valor exacto de VF y HF nuestra temperatura la que buscamos es 34,39 34,39 que se mueve entre 34 y 36 y los valores pues si empezamos por VF VF estará entre estos valores que aparecen ahí 0,8530 por 10 elevado a menos 3 partido por 0,8590 menos 0,8530 de forma que calculando VF será tendrá un valor de 0,8542 más o menos por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos partido kilogramos y si hacemos lo mismo otra vez 34,39 con el valor de HF de entalpía de líquido saturado lo tendremos aquí HF estará entre 97,31 y el valor de 125 100,25 vale HF encontramos un valor de 97,88 kilogramos kilogramos bueno pues nos llevamos estos dos valores a la ecuación de hecho también podremos buscar o vamos a buscarlo ya nos va a hacer falta el valor de la presión de saturación la presión de saturación a la temperatura de 34,39 es este valor de presión va a estar entre 8 y 9 bares vamos a ponerlo ya y lo calculamos 34,39 menos 34 en el rango de 36 a 34 con eso calcularemos la presión de saturación a esa temperatura la temperatura de T5 en el rango de 8,6247 bares y 9,1168 bares y aquí despejamos y la presión de saturación a la temperatura T5 nos sale un valor de 8,7207 bares bueno ahora sí ya tenemos los tres valores nos vamos a la ecuación copiamos aquí tenemos HF que son 97,88 más VF que es que es 0,8542 por 10 elevado a menos 5 rango de presiones la presión es el 10 bares vamos a poner 10 por 10 elevado a 5 pascales menos la presión de saturación que hemos dicho que era de 8,7207 por 10 elevado a 5 lo pasamos todo al sistema internacional y para no tener problemas a la hora de hacer esta suma esto está en kilojulios en sistema internacional pero con el múltiplo de kilo pero esto de aquí está en sistema internacional sin múltiplos de hecho lo que tenemos que hacer es si aquí tenemos kilos aquí tenemos que también poner kilos por ejemplo kilopascales entonces lo que hacemos es pasarlo todo a kilopascales pues un kilopascal son 10 elevado a 3 pascales con lo que pascal 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 desaparece y nos queda esto en kilopascales ahora si podemos sumar kilojulios y kilopascales si hacemos la suma vamos a hacerlo por separado aquí nos aparece 97,88 y todo el segundo sumando representa un valor de 0,1093 es decir nos ha costado mucho calcular todo esto VF por P menos presión de saturación y todo eso supone realmente como vemos aquí una décima sobre este valor principal por eso decíamos que muchas veces la aproximación es simplemente esta muchas veces nos quedamos con esto pero bueno si lo estamos haciendo el cálculo preciso con las tablas pues no está de más el incorporar este segundo término y darle más precisión al cálculo de forma que lo que nos sale al final es 97,99 kilojulios kilogramo anotamos esa información 97,99 y los otros dos puntos que nos quedan el mismo valor no nos interesa aquí calcular ya la entropía pero ya lo tenemos todo solo nos falta hacer un balance balance sobre los elementos los dispositivos de los que tengamos la máxima información para calcular los caudales de reflejante que está atravesando el sistema y de hecho vamos a definir sobre el esquema los caudales que tenemos tenemos por una parte aquí tenemos el caudal que vamos a llamar caudal másico que vamos a llamar M1 este caudal será distinto del que tengamos aquí esto lo vamos a llamar M2 y como vemos aquí en este en este nudo nos aparece un tercer caudal másico M3 que es el que pasará por esta válvula la forma que vamos el siguiente paso es determinar estos caudales la forma en la que esto se hace es pues nos vamos al elemento del que tengamos la máxima información en este caso el evaporador del que tenemos su potencia calorífica de forma que haciendo un balance de energía sobre el evaporador calcularemos M1 una vez que tengamos M1 lo que haremos será un balance de energía sobre el depósito intermedio haciendo pues un balance del tipo energía que entra al depósito por aquí y por aquí es igual a la energía que sale por el punto 3 y en tercer lugar haremos un balance de masa sobre este nodo diciendo pues que M2 tiene que ser igual a M3 más M1 dos balances de energía y un balance de masa para calcular todos esos caudales másicos nos ponemos nos ponemos aquí tenemos aquí por una parte hemos dicho que Q sub 0 la potencia del evaporador es M1 por H1 menos H7 bien a partir de aquí podemos despejar puesto que conocemos Q sub 0 H1 y H7 podemos despejar el valor de M1 M1 serán pues los los 110 kilovatios partido por la diferencia de entalpías que sale pues 241,89 menos 97,99 eso da un valor para ese caudal másico de 0,7644 kilogramos por segundo vale ya tenemos el primero por otra parte vamos a plantear el balance de energía sobre el depósito intermedio ese balance nos dice pues que energía entrante M1 por H2 más M3 por H6 esto tiene que ser igual a energía saliente M2 por H3 por otra parte tenemos el balance de masa que nos dice que M1 más M3 eso tiene que ser igual a M2 de forma que en esta ecuación en esta balance de energía podemos sustituir el valor de M3 dejarlo en función de M1 y M2 y por lo tanto como M1 es conocido despejar M2 es decir a partir de aquí esto lo podemos dejar como pues M2 es igual a M1 por estas diferencias de entalpía H2 menos H6 partido por H3 menos H6 sustituyendo aquí valores calculamos el valor de M2 y nos sale un valor de 0,83 con 30 kilogramos segundo y ya por último sustituyendo M1 y M2 esta última ecuación despejamos el valor de M3 y M3 nos da un valor es el caudal más bajo el más pequeño 0,06 86 kilogramos por segundo bien con esos caudales másicos podemos terminar de completar pues el resto de el resto de balances de energía sobre los elementos que nos faltan sobre los dispositivos que nos faltan pues por ejemplo calculamos el compresor de baja compresor de alta y el condensador cada uno con su caudal correspondiente compresor de baja con el caudal M1 y la diferencia de entalpías H2 menos H1 compresor de alta caudal M2 H4 menos H3 y para el condensador tenemos el caudal de M2 gasto másico M2 por H4 menos H5 siempre las diferencias de entalpía la entalpía mayor menos la entalpía menor es decir estos resultados nos van a salir siempre positivos tenemos los valores de entalpía en la tabla los sustituimos aquí sustituimos los caudales másicos y esto nos da pues un valor de 15,51 kilovatios para el compresor de alta tenemos 23,08 kilovatios y tenemos por otra parte para la potencia del condensador de 148,59 kilovatios este es un dato que nos pedían la potencia del condensador ya lo tenemos aquí y solo nos faltaría por calcular el COP que el COP es el efecto útil que es la potencia friorífica partido por lo que nos cuesta producir esa potencia friorífica que es el consumo de los compresores omega 1 más W1 más W2 esto si sustituimos nos da un valor de 2,850 que es el COP de la instalación bien pues con esto ya tenemos resuelto el problema un problema pues un poco complejo con su enfriamiento y recalentamiento para un sistema de compresión doble ¿cuál es el segundo söмilio? Gracias.